Amor, ya llegué, amor Muchas veces no sabemos valorar de lo que tanto significa la vida Pero a veces dejamos pasar como si fuera el último día de nuestras vidas Vive la vida, goza la vida y valora la vida Te lo recuerda, Frank Francis, sí señor Todo el mundo me anda criticando, porque mi vida la voy acabando En las cantinas con el licor, lamentando mi mala suerte Todo el mundo me anda criticando, porque mi vida la voy acabando En las cantinas con el licor, lamentando mi mala suerte A quien le importa si yo tomo, quien no ha sufrido una pena de amor Solo a mis padres pido perdón, porque ellos sufren cuando sufro A quien le importa si yo tomo, quien no ha sufrido una pena de amor Solo a mi madre pido perdón, porque ella llora cuando lloro Con cariño, para la gran orquesta internacional sin fronteras Perú De Ramiro Vargas Santisana Todo el mundo me anda criticando, porque mi vida la voy acabando En las cantinas con el licor, lamentando mi mala suerte Todo el mundo me anda criticando, porque mi vida la voy acabando En las cantinas con el licor, lamentando mi mala suerte A quien le importa si yo tomo, quien no ha sufrido una pena de amor Solo a mis padres pido perdón, porque ellos sufren cuando sufro A quien le importa si yo tomo, quien no ha sufrido una pena de amor Solo a mi madre pido perdón, porque ella llora cuando lloro Como baila, como goza, la familia Tobar del Sol Toda la vida por Pucará, eso No tengo suerte en el amor, quiero tomar hasta no poder más Saluda amigos, quiero brindar por ese amor que me ha dejado No tengo suerte en el amor, quiero tomar hasta no poder más Saluda amigos, quiero olvidar a ese amor que me ha dejado Con el mayor de los aprecios, para la familia Rebusco Guerrero Allá en Bolívar Zapayanga, eso Una vueltecita y otra vueltecita, goza la vida, eso es vida Desde la productora audiovisual, Hatun Paguay, Huancayo, Perú